Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio de Cuentos, les saluda la profesora Alicia Pinoco. Y en esta ocasión tenemos una historia muy bonita, ya que estamos en época decembrina, les vamos a obsequiar la historia de Rodolfo el Reno. Espero les guste. Érase una vez un reno llamado Rodolfo, que por haber nacido con una curiosa y peculiar nariz roja, grande y brillante, caminaba solitario por el mundo. Los demás renos se burlaban de Rodolfo todo el tiempo, con frases como, ¿pareces un payaso? ¡Tienes una manzana en la nariz! Rodolfo se sentía muy avergonzado y cada día se alejaba más de la gente. Su familia sentía mucha pena por él. Las bromas sobre la nariz de Rodolfo eran tan molestas y constantes que Rodolfo acabó apartándose de todo. Vivía triste, encerrado en su casa, sumamente deprimido. Con el apoyo de sus padres, Rodolfo decidió abandonar el pueblo donde vivía y empezó a caminar sin rumbo durante días, meses, años. Se acercaba la Navidad y Rodolfo seguía solo por su camino. Pero una noche, en víspera navideña, en que las estrellas brillaban más que en otros días en el cielo, Papá Noel preparaba su trineo, como todos los años. Contaba y alineaba los ocho renos que tirarían de su trineo para llevar regalos a todos los niños del mundo. Santa Claus ya tenía todo preparado cuando, de repente, una enorme y espesa niebla cubrió toda la tierra. Desorientado y asustado, Papá Noel se preguntaba cómo lograrían volar el trineo si no conseguían ver nada. ¿Cómo encontrarían las chimeneas? ¿Dónde dejarían los regalos? A lo lejos, Santa Claus vio una luz roja y brillante y empezó a seguirla con su trineo y renos. No conseguía saber de qué se trataba, pero a medida que se acercaban, se llevaría una enorme sorpresa. Era el reno Rodolfo. Sorprendido y feliz, Papá Noel pidió a Rodolfo que tirara a él también de su trineo. El reno no podía creérselo. Lo aceptó enseguida y con su nariz iluminaba y guiaba a Santa por todas las casas de todos los niños del mundo. Y así fue como Papá Noel consiguió entregar todos los regalos en la noche de Navidad, gracias al esfuerzo y la colaboración del reno Rodolfo. Sin su nariz roja, los niños estarían sin regalos hasta hoy. Rodolfo se convirtió en el reno más querido y más admirado por todos. Un verdadero héroe. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ahora vamos a pasar al cuestionario de comprensión lectora del cuento Rodolfo el reno. Pregunta número uno. ¿Por qué los demás renos se burlaban de Rodolfo? Dos. ¿Cómo se sentía Rodolfo frente a Rodolfo frente a la burla de los demás? Tres. ¿Qué hizo el reno Rodolfo después? Después de que se burlaban de él, ¿qué fue lo que hizo? Cuatro. ¿Qué sucedió cuando Papá Noel preparaba su trineo? Cinco. ¿Cómo Papá Noel consiguió entregar los regalos en la noche de Navidad? Muy bien. Pues espero que tengan un maravilloso diciembre, que la pasen bonito con la familia y que todos en sus casas y sus amistades y familiares se encuentren bien. Nos vemos la próxima semana. Chao.